¿Qué pasa? ¿Qué pressa es esta? Con tranquilidad, vamos ouvindo ¿Está ouvindo bien la banda? ¿Sí? ¿Escuta bien? ¿Más o menos sí? ¿O fundón ahí está ouviendo bien? ¿Entonces vamos hacer este pasito sin mucho som, tranquilo, pasito para entender, ¿ok? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Gracias! 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 ¡Lámeos, titulio! ¡Cadén, le welcome! ¡Gracias! 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 ¡Ey! ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Y seguimos todos! ¡Se presta! ¡1, 2, 3, 4! ¡Ey! ¡Ey! Que sinal é este? Funciona para quê? Está parado, ¿no?